Como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear Pa' pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 mario Como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear Pa' bailando caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 sube, 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 la, bájala Y por debajo pasala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquela, sigue Que este party no tiene fin Así vamos, brinca la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena Que hay mucha nena Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no me salgo Yo no me salgo Yo no me salgo Yo no me salgo